...pendiente en mi función como diputado del Congreso Nacional. En mis actividades del Congreso Nacional yo no tengo que pedirle permiso a nadie por mis iniciativas. En todo caso, yo represento a mis electores del Departamento de Cortés. Segundo, yo soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma por 25 años. Esto ha sido un debate muy normal en la academia, entiendo que en el Congreso Nacional no lo ha sido, pero quiero que establecer que históricamente ninguna Fuerza Armada en Latinoamérica y en las democracias serias del mundo se le dan atribuciones políticas. En la Constitución se establece quien debe garantizar el ejercicio de la alternabilidad son las Fuerzas Armadas. Y yo pregunto, ¿lo garantizaron las Fuerzas Armadas en la reelección de Juan Orlando Hernández, pese a que la Constitución la prohibía? No, al contrario, las Fuerzas Armadas que debieron garantizar la alternabilidad, la historia desde 1957 han dado golpes de Estado al doctor Ramón Vida Morales, al doctor Ramón Ernesto Cruz y más reciente a José Manuel Zelaya Rosario. Así que la iniciativa es sencillamente quitarle una facultad que le dio en el Constituyente en 1981 que debe tener la institucionalidad política del país. Ahora, la ley ya está descrita. El que no la cumple es el ser humano. ¿Usted no sabe cómo proporciona el derecho? Y precisamente, ¿entonces qué? ¿Vamos a seguir violando la Constitución de la República, dándole una atribución que no la ejecuta las Fuerzas Armadas? Precisamente por eso. Se la vamos a quitar y vamos a dársela a la institucionalidad civil para fortalecer el ejercicio de las instituciones civiles por encima de las Fuerzas Armadas. Bueno, mi iniciativa está abierta al debate público. Ese es el Congreso Nacional de la República. Yo no tengo la razón absoluta. Eso es el Congreso, debatir las ideas. ¿Por qué don Manuel Zelaya? No, no es un artículo petro. Necesita una reforma o constitucional. Necesito 86 votos. Diputado, ¿por qué don Manuel Zelaya se ha referido en sus redes? Decir que no acompañan o que no conocen eso que usted ha presentado. ¿Por qué es cierto? Porque las iniciativas que tengo yo como congresista nacional, pues yo no tenía que pedirle permiso a la Presidenta de la República. Yo represento a mis electores del Congreso Nacional, mis iniciativas. Más bien eso fortalece la independencia que tenemos al interior del Partido Libre para presentar nuestros propios proyectos. No, al contrario. Mi posicionamiento independiente significa que no hay dictadura en libre, sino que los diputados somos independientes de presentar nuestras propias iniciativas. ¿Cómo fue esto una idea del Poder Ejecutivo que fue canalizada por los diputados? No, para nada. Esta no es idea ni de la Presidenta de la República, ni del Coordinador General. Estoy en atribuciones de mis facultades como congresista, precisamente en el Parlamento Hondureño. ¿Y cree que tenga acogida una iniciativa esto? Porque cuando se habla de la Fuerza Armada, empiezan los resquemores de la gente, de la sociedad. ¿Se pronuncia contra esto? Entiendo que a lo largo de 40 años y medio de democracia en Honduras, ha habido un rescomer contra las Fuerzas Armadas. Yo creo que después de los 40 años, yo creo que hay una generación que entendemos que la institucionalidad civil está por encima de las metralletas y de las bayonetas en Honduras. En un Estado democrático de derecho, eso debe estar encima de las Fuerzas Armadas.